Hoy día los vecinos de Villa Olímpica nos presentamos aquí en la oficina de parte para pedir una audiencia pública con el alcalde Zabat. El objetivo de la actividad es pedir una audiencia pública con participación ciudadana para que los vecinos damnificados tengan voz y puedan hacerle ver al alcalde cuáles son sus necesidades concretas y que éstas sean resueltas a tiempo y no como está pasando ahora, que a seis meses del terremoto la Villa Olímpica está gravemente dañada y sin soluciones para 25 edificios que son los más dañados de la Villa Olímpica. El sentido de la actividad tiene que ver con exigir a través de un mecanismo legal que establece la ley orgánica constitucional de municipalidades que el alcalde escuche a los vecinos, que el alcalde respete la ordenanza de participación ciudadana, su espíritu y que a partir de esto podamos constituir un comité de reconstrucción comunal con participación ciudadana para que la gente haga sentir cuáles son sus necesidades y la autoridad pueda responder adecuadamente con la información suficiente a esas necesidades. También es importante estar acá hoy día cuando se cumplen seis meses del terremoto porque a pesar del avance que se han tenido en las negociaciones con Servio, la Asamblea de Vecinos de Villa Olímpica considera que todavía es muy lento el trabajo de reparación de la Villa Olímpica, que tenemos 25 edificios para los cuales no hay financiamiento ni compromiso de reparación, que seguimos viviendo el drama del allegamiento de los vecinos que pagan dividiendo y arriendo, en fin, una serie de problemáticas sociales, vecinos que están viviendo en edificios declarados inhabitables, sin agua, sin gas, en condiciones inhumanas, y que no han recibido apoyo de las autoridades y que están abandonados. Por eso nos parece que es importante estar aquí precisamente hoy cuando se cumplen seis meses del terremoto.